Buenas tardes Bueno yo ya inicié la grabación No se había conectado nadie Tenemos unos dos minutos Y de todas maneras Les iba a explicar como Lo que estaba haciendo En estos momentos Porque la idea es que Ayer en el grupo B Quedamos de De explicar una parte Con un grupo Y luego Continuar con el otro grupo Y pues ustedes tendrían que ver Lo que vio el grupo Ayer Y pues los de ayer tendrían que ver La grabación de los de hoy Como para avanzar en En los contenidos Y pues En las explicaciones Y no estar hablando de una misma cosa Entonces pues Les queda como Como tarea Pues mirar lo que hicieron Los dos O sea a los dos les toca mirar La grabación de la clase anterior Y pues a grosso modo Lo de ayer Estamos hablando un poco De la imagen corporativa Y como abrir un correo Y como Indicaciones de seguridad Indicaciones de De la marca Que ojalá todo quede Guardado en Archivos Independientes Y que tengan que ver Con ese trabajo Que van a hacer Sobre todo Si están desarrollando Archivos Para subir A diferentes aplicaciones Porque Recordemos que Todo se tiene que articular En un En una página web Pero Los enlaces Se hacen desde Desde otras páginas Que prestan Servicios de aplicación Entonces Lo primero que uno Tiene que hacer Es como organizar Sus carpetas De su disco duro Y de pronto Ponerle una clave Un seguro Para que Si el equipo De la familia No lo borre ¿Cierto? Y lograr Bueno Alguien Se salió ahí mismo Y lograr Que Que no lo borre Y también ir Ir haciendo Sus backups Ir marcando Sus archivos Cuando están trabajando Y También ir haciendo Como los 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 Skates O los Los Skates De los contenidos De los textos En Word Y también guardarlos Los textos Que van a ir En las aplicaciones Porque Si no tienen activado El corrector ortográfico Pues entonces Lo miran Primero en Word Corrigen todo eso Porque también Esa es la imagen Corporate De estar bien Bien narrado Bien Bien hecho La narrativa De estar bien hecho Procurar no copiar La idea es generar Uno de sus propios Contenidos Porque Si uno Los usa Los que están En la red Pues tienen que poner Sus derechos Y bueno Tener cuidado De manejar Información Y de tener backups Los backups Son como Copias De los estados De los archivos Mientras que Los van trabajando Lo primero es Marcar el archivo Y identificar Donde está localizado Que no sea Donde están Todos los archivos Del grupo familiar Ustedes tienen que Generar un Como Una partición Del disco Si lo pueden hacer Mejor Y nunca Guardar cosas En el escriturio Porque el escriturio Es lo que más Come memoria RAM Y lo que hace Que el computador Este lento Entonces Ustedes son De los que guardan Todo Muchas El escriturio Está lleno de cosas No es No es Recomendable Porque Pone lento El computador ¿Por qué? Porque la memoria RAM Se la pasa Leyendo Todo lo que está En la pantalla A lo que es visual Come mucha memoria RAM Y si yo tengo Muchas cosas En el escritorio Fuera de las ventanas Que estoy trabajando Se vuelve una torta Eso O sea No va a andar Como debe Andar Tener los backups ¿Por qué? Porque Muchas veces Puede pasar Que Buenas tardes Ahí van llegando Y Yo voy explicando Y pues Estamos como Viendo los temas Y continuando Los temas De De lo que vimos ayer Para que Ustedes vean Lo que hicieron Sus compañeros ayer Lo que hicieron Sus compañeros ayer Y pues los de ayer Tienen que mirar La grabación de hoy Para que no está Repitiendo contenidos Y logremos avanzar Un poco Con los temas Ya que hubo paro Entonces también Recuerda un poco Ese tiempo perdido Y poder Avanzar Igual Cuando salgan Que tengan Que tengan Esos elementos Para desarrollar Sus Proyectos de vida Sus proyectos Personales Ya sea de Ocasionales O O simplemente Personales O profesionales Entonces si uno Tiene tres Tres Campos O tres áreas Que trabaja Voy a tener Como Lo que me gusta Lo que voy a estudiar Mi carrera En mis actividades Lúdicas ¿Cierto? Y Mi vida Personal Entonces Procurar Que todas Esas Áreas Queden Independientes Y Que vayamos Guardando los archivos En cada una De esas secciones Porque A veces El desorden No No permite O sea uno Tiene que empezar Primero Ordenando El espacio Del trabajo Virtual Desde su computadora Porque si comparten Archivos Con toda la familia En un computador Es común Entonces Pronto Si no tiene Esa Esa discriminación O no le ponen Un segurito Para que no se borre Para que nadie Lo borre O no No lo puedan administrar Es probable Que por accidente Se pueda perder Esa información Y pues también Por eso se recomienda Que hagan Backups De sus archivos Sobre todo En los que están Trabajando Pedíamos Que Que puede estar Trabajando En el proyecto Y que si hacen Eso Y no guarde Backups Pues Esa información Se pierde Y toca volverla A generar Voy a sacar Voy a sacar Una lista De asistencia Atención Si van a salir Avisen para sacar Una lista Y queden ahí Si no No quedan Entonces Más o menos Es lo que se vio ayer Y cómo se hace Entonces Cómo se hace Un correo Cómo procurar También abrir Un correo Que se dedique A cada sección Si estoy Manejando Como Un club De cine O si estoy Manejando Mi empresa Pues lo ideal Es que Ustedes Abran un correo Especial Para la empresa No que Con el mismo Correo Pues van a manejar Todo Porque entonces Se les Colapsa Y cada correo Pues también Tiene un Espacio de gigas Más o menos Y pues Veíamos que El gmail Pues también Da como unos Una capacidad De memoria En la nube De gigas Entonces pues Les rinde Más esas gigas Y están Con su espacio Ordenado Con imágenes Que tienen que ver Con eso Entonces todo el tipo Toca estar Organizando sus archivos Haciendo backups Y Y marcándolos Y también Haciendo O sea Guardándose Están trabajando En el programa Que están trabajando Están constantemente Primero marcarlo Primero que todo Su archivo Saber dónde está Ubicado En qué carpeta Lo va a ubicar Si son Contenidos Entonces la carpeta Tiene que tener Otras subcarpetas Que tengan que ver Con ese proyecto O ese trabajo Que está haciendo Estoy haciendo Powerpoint Entonces voy a subir Unas imágenes Que esa imagen Que se hace Una carpeta Con subcarpetas No que todo Queda en una En una sola carpeta Y entonces Hay mucha información De todo Entonces uno Se queda Buscando cosas Y no No se mueve Para trabajar Y fuera de eso De estar guardando Constantemente Cada 15 minutos Control S O control G Por si se va La luz O por X O Y ¿Cierto? Y fuera de eso También Tener un backup En una USB O en DVDs Porque a veces Puede entrar Un virus Y entonces Llega el técnico Y ¿Cómo se dice? Resetea todo ¿Cierto? Formatea El computador Entonces ustedes Llegan y ¡Ay! Ya se arregló El computador Y Y mis carpetas No Se tuvo que borrar Porque todo Quedó bloqueado Entonces también Es importante Que si yo estoy Teniendo un trabajo Del año Que haga un backup O sea Se los digo Acá de una vez Para que al final De año No digan Es que me entró Un virus Y entonces Como Tocó formatear Entonces yo no Tengo nada Entonces esto Lo digo de una vez Pues para Precisamente Para que Esa excusa No les va a servir Porque es parte De los contenidos Que estamos viendo Se están diciendo Miren Si uno hace un proyecto Serio Y está en eso Trabajando ese proyecto Tienen que estar Con un backup O sea Que eso no les puede pasar ¿Cierto? Esa excusa No les va a valer Y además De todas maneras Si llega a pasar Y les ocurrió eso Se tienen que volver A generar Francamente Volver a hacer todo Por eso está La advertencia Uno tiene que Lo primero que tiene que hacer Uno es organizar Esos espacios de trabajo Y irlos Guardando ¿Por qué? Porque también A veces Si yo no conozco Un programa Y también tengo Que guardarlos Por fechas O sea Que tengo que grabar El proyecto Como marca Lo primero que uno hace Es poner la marca ¿No? Marca fue Pepito Pérez Y luego ir cambiándole El nombre Para que Para que de pronto Si yo no conozco El programa Hice Hice algo indebido Y borré Todo el trabajo Porque eso pasa Cuando uno está Cacharreando Conociendo un programa Uno puede En un paso Borrar lo que hizo O llegó alguien Y estaba usted trabajando Y llegó alguien Y dijo No es que Me metí a mi Facebook Y yo Cerré todo Y boté eso a la basura Y eliminé todo Porque yo necesitaba El espacio Entonces ustedes Tienen que tener Un backup También Esa es otra sugerencia Que así sea El mismo proyecto Como grabar El proceso Entonces tengo un archivo Entonces está El archivo Pepito Pérez Y luego lo guardo Como Pepito Pérez Uno Luego Pepito Pérez Dos Y por lo general Cuando uno está trabajando En productos Para alguien Se ven los productos Procesos Porque a veces El director de cine Usted está editando Para una película Y el director Dice ¿Sabe qué? Todo esto no me gustó A mí me gustó Más como estaba Hace dos días Y entonces si usted No hizo eso Prácticamente hay programas Que no le Le devuelven Lo que usted hizo El control Z Le devuelve Solo porque Un efecto Estaba usando ahí Yo usé un efecto Se lo puse Pero para devolverlo Dos días Entonces no A veces no lo puede generar También es otra recomendación Guardando cosas así Sobre todo Lo de los contenidos Que son como Archivos Que van a ir En las páginas En las aplicaciones O trabajos De Trabajos De Académicos También De Word Y todo eso Yo estoy trabajando En un trabajo Word Y de pronto No le gusta A una persona Entonces yo me voy A la fecha Y voy buscando Con qué nombre Quedo Por lo general Cuando es un cortometraje Estoy Poniendo sonidos Y todo eso Uno pone Final Ahora sí Final No sé qué O cuando uno está Randereando Que es ya Que es ya Publicar El proyecto Entonces cuando uno Publica el proyecto Tiene que pasarlos A unos formatos De 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 proyección O de reproducción Que son muy diferentes Para Dvd Que son muy diferentes Para proyector Y que son muy diferentes En el lenguaje europeo En el lenguaje Americano Porque los formatos Son diferentes Los formatos De De codificación Y de energía Pues los televisores Funcionan diferentes Con una energía Diferente Tiene una fluctuación De energía Diferente Entonces Si una convocatoria De los requisitos Porque estamos hablando De emprendimiento Y parte de eso De la economía naranja Es investigar Convocatorias Y parte de las convocatorias Internacionales Es que Usted tiene que enviar Su O en mi época Ahora todo se maneja Por internet En mi época Usted tiene que enviar El DVD En un formato específico Y en un tamaño específico Porque si no El DVD De por allá No se lo leía Entonces No Parte de los requisitos De las convocatorias Y todo eso Para participar De ayudas Son El rider técnico El rider técnico Son las Especificaciones técnicas Que debe tener El producto Para que Usted Las lleve En esto Del emprendimiento Pues eso será Como cuando Ustedes van a subir Una foto En un perfil Y le dicen No la foto Es muy grande Entonces necesitamos Una foto Que mida tantos pixeles Por tantos pixeles Eso es como Rider técnico Es como En las especificaciones Que debe tener Un archivo O un contenido ¿Sí? Entonces También se habla Un poco de eso Uno saca Varios formatos O es diferente Sacarlo en DVD Y a cada formato Uno le pone Pepito Pérez 1A O 1B Según el formato Que tenga Porque a veces Salieron mal A veces Usted le puso Un gramaje Un gramaje O una transición De la imagen Que no le gustó O si es para un cliente Entonces el cliente Toca tenerle Como el abanico De las posibilidades Y por eso Se guardan Los archivos De diferentes Nombres Y con diferentes Formatos Por ejemplo Ayer íbamos A subir Un archivo Que yo tenía Por ahí Viejo Y como estaba Hecho en Windows Entonces aquí No me lo dejó subir Por ejemplo O estaba en DVD Entonces ahora La tecnología Pues ya En DVD Casi no se usa Entonces Hay cosas que En todas maneras Estarán Actualizándose En las cosas Y allá nos quedamos En Hacer Pues la página web Que yo creo que Digo Hacer el mail De la empresa Que sea un mail Que sea para el proyecto Entonces me imagino Que todos ya En este momento Ya han de estar Construyendo sus plataformas Y ya han de tener Su correo electrónico Así sea un audiovisual Simplemente Hágalo como ejercicio Porque también Para una película Usted tiene que hacer Una promoción Y tiene que manejar Como también es ideal Usted hacer Hacerlo desde un correo Aparte Si es un piloto Si usted tiene Su empresa Y no lo van a publicar En la empresa todavía Pero si tiene que tener Comunicación Con su equipo De trabajo Pues tiene que Tener un correo De producción Ustedes tienen que hacer Un correo Con el nombre Del proyecto Es cortometraje Publicidad Crema Para la cara De Baba de Caracol Siempre eterna No sé Y entonces ahí Abren ese correo Para que también Sea como el contacto Y eso es lo que Hablamos ayer De la imagen corporativa Que ojalá Desde la primera guía Todo se esté manejando Con una marca específica Porque decíamos Que estar Cambiando de guión O cambiar de proyecto Pues es el doble trabajo Y pues quiere decir Que todavía No sabe para dónde va Porque aquí no hay Aquí no hay como Un cliente El cliente es usted Aquí se le da La libertad De que ustedes Hagan lo que a ustedes Les gusta O sea que no es como Pues no les gusta El arte Pero es que Estas cosas Que están aprendiendo Aquí Son aplicaciones Que se pueden hacer Para otras cosas Pero hablamos también Que ojalá Fueran contenidos Ojalá Se mostrara cosas Que hicieran por las manos Que también es como El feedback De todo lo que aprendieron En la asignatura Y en el colegio Ahí se va a ver de todo Su ortografía Su gramática Todo Y si están en un área especial De la ciencia De la biología Pues también Tendrán que verse Todo lo que aprendieron En el bachillerato De la biología O sea que De alguna manera De la imagen corporativa De la imagen de ustedes De su nombre Esa es la imagen corporativa Entonces Es un producto Que yo estoy haciendo ¿En qué rama es este producto? ¿Es un ensayo? Bueno Entonces también Hacerlo como Un área de ensayo Y nos quedamos En la página De YouTube Una cosa es La comunicación Por Gmail Y lo que vamos En YouTube Que obviamente Si ustedes tienen El correo Eleprónico De Gmail Pues les genera Como una cuenta Automáticamente De De YouTube ¿Cierto? Y pues Les comparto la pantalla Como para ir mirando Y pues ayer miramos Un poco Aquí descargué Lo de las clases Entonces como estamos En esto Prácticamente La página De la asignatura Es como Una imagen corporativa De la asignatura Por ejemplo Entonces vamos a manejar Los Los videos Entonces vamos a hacer Como un ejercicio De De Como De subir un video A YouTube ¿Cierto? Simplemente Nos vamos a A la Al correo Bueno voy a quitar La cámara Como para que No esté Para que Se haga más Subida La comunicación Y aquí abro Las ventanas Que estaban Como Cerradas Bueno aquí Están Los videos Y pues ayer Hablamos Un poco De También hablamos De La importancia De Activar El correo Institucional Para poder Ver Para poder ver Esos videos Que estamos Que estamos Haciendo Por grupos Si yo no Activado Eso Entonces como Voy a ver Los correos ¿Cierto? Voy a abrir Voy a abrir Las ventanas Que están Cerradas Mientras que Descargaba Esos Archivos Y de Alguna Manera Me toca Conectarlo Por Línea Porque Para descargar Archivos Es mejor Descargarlos Desde los Datos Porque si uno No tiene Fibra Óptica Se demora Mucho Más Se demora Como Y tiene Que estar Uno Con el Computador Quieto Los datos Wi-Fi Del celular Son más Rápidos Entonces uno Los activa Y Es más Rápido No Igual Me toca Dejarlos Ahí Mientras Que los Subo Porque Al subir Es El doble Demorado De Cuando Se descarga Entonces todavía No me Puedo Desactivar ¿No? Aquí estoy En Wi-Fi ¿Cierto? Entonces Como voy a Subir Esos Contenidos O esos Videos Todavía No me Puedo Desconectar Porque La subida Por Internet Fijo Es Relento Y tendría Que estar Yo Sin hacer Nada En el Computador Porque Si yo Estoy Trabajando Que la Memoria Rápido Es lento Nomás Así Pues Se vuelve Infinito La Recomendación Es uno Activar Los Los Minutos De Digo Los Datos Del Celular Entonces Aquí Tengo Que Ubicar Las Descargas Que Dice ¿Cierto? Entonces Dice Las Descargas ¿Dónde Es que Están? Aquí Entonces Está Este Entonces Vamos A Mirar Este Bueno Ahí Está El Video Bueno Si Funciona Pero Necesito Verlo En Estar En El Find Y Aquí Está Entonces Ubico Mi Carpeta Esta Carpeta Pues Uno Ve La Galería Está En Una Subcarpeta ¿Cierto? Hace Parte De Una Subcarpeta Es lo Que Decía Que Uno Puede Tener Su Disco Duro Y Nunca Guardar Nada En El Escritorio Sino Tener Carpetas De Secciones Entonces Aquí Está El Trabajo Los Años Cierto Y Los Temáticas O Los Archivos Que Voy A Manejar Y Ustedes Vean Cuántas Subcarpetas Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Hay Seis Subcarpetas Y Al Final Está Pronto La Carpeta De La Sección Que Me Interesa Y Tengo Que Buscar Esa Carpeta Para Ir La Descarga Cierto Y Llevar Las Carpetas Que Acabo De Descargar Como Era De La Misma Clase Las Puedo Descargar Todas De Una Entonces Puedo Poner Visualización Por Fecha De Creación Y Van A Salir Todas Juntas Acá Están Estas Tres Las Llevo Allá Listo Porque Hay Una Carpeta Siempre Descargas Entonces Yo Puedo Estar Descargando Esto Y Lo Que Decíamos Si Yo Tengo Yo Tengo Listo Yo fui A Clases Yo Estuve En Esa Clase Entonces Tengo Para Buscar Esos Víde Yo Tengo Que Irme Al Calendario Cierto Y Meterme Al Al Chat Cierto Y En El Chat Meterme A Buscar El Vídeo De La Clase Cierto Para Verlo Por Lo General Lo En Línea Ustedes No Lo Tienen Que Descargar Pero Por Ejemplo Si Usted Está Trabajando En Su Proyecto Personal Lo Están Haciendo En Grupo Pues Entonces Ustedes Hacen Un Grupo Acá Porque Ustedes Son Miembros Ustedes Pueden Hacer Grupo Sacado Para Reunirse Y Pues Hicieron Una Reunión Grabaron Y Pues El Proceso Para Descargar Eso Es Que Hacen Clic Aquí Y Aquí Los Manda A Esta A Esta A A A Reproducir Por Lo Que Ustedes Van A Hacer Con La Clase De Ayer Del Otro Grupo Reproducir Los Manda Aquí Y Aquí Les Va A Pedir Clave De Su Correo Institucional Si Usted No Se Ha Metido Su Correo Nunca Enviaron El Correo De Verificación Que Yo Les Pedí Se Entran A Clases Pero Nunca Han Abierto El Outlook Igual Eso Les Expliqué Ayer Pues No Van A Poder Ver Esto Pero Si Están Haciendo Contenidos Aquí Está La Definición O La Calidad Que Ustedes Quieren Que Tenga El Video Y Lo Mandan Descargar Y Por Eso Les Estoy Explicando Esto De Los Archivos Ya Que Está Descargado Tengo Que Enviarlo A Mi Área De Trabajo Para Que Para Que Desde El Área De Trabajo Hay Si Yo Digo Esto Siempre Tiene Unas Fechas Bueno Voy A Cambiar De Visualización Y Esto Tiene Unas Fechas Aquí Donde O El Nombre De La Descarga Tiene Unas Fechas Cierto Y Ustedes Ven A A Las Dos Veinticuatro Y Treinta Y Tres Cierto A Ver Como Que Llegó Alguien Un Momento Y Voy A Sacar Otra Lista Igual Como Que Han Entrado Y Salido Una Que Otra Persona Me Parecen En Si Para Eso También Están Las Grabaciones Y Bueno Estamos Acá Y Pues Desde Acá Ya Lo Tengo Mi Espacio Ya Lo Puedo Ubicar Bien Sobre Tengo Un Computador Compartido Entonces Envío El Archivo Ahí Donde Está El Canal De Su Empresa Cierto Y Aquí Pues Simplemente Lo Que Voy A Hacer Es Cargar Subir Video Los Que No Lo Han Hecho Pues Los Que Lo Han Hecho Pues Ya Tendrán Sus Canales Ya Lo Habrán Hecho Cierto Y En Subir Video Pues Toca Arrastrar Ese Video Ahí Y Entonces Mientras Que Esto Empieza A Guardar Cierto Aquí Empieza A cargar Subiendo Ese 6% Entonces Yo Voy A Llenar Como Como Contenido De El Contenido De 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 La Información Que Va A Ir En La Presentación Del Video Por Lo General No Tiene Como Un Formato Siempre Se Maneja Como Un Formato Como De Explicación O De Los Otros Vídeos Tienen Como El Formato Que Debe Tener La Información De La Página Es Una Abre Otra Pestaña Y Se Va A A Mis Vídeos Estoy Aquí Y Me Voy Aquí A Mis Vídeos Y En Mis Vídeos Me Van A Salir Dos Vídeos Que Tiene El Canal Y Esta Ventana Es Solo Del Usuario Que Es Aquí Dar La Información Se Está Subiendo Uno Cierto Como Ese Es De No Entonces Busco Más O Uno De No Para Guiarme Poco En Cuál Tener Cierto O Como Estoy Manejando La Presentación Del Vídeo Y Pues En Este Si me Toca Verlo Pues Me Toca Reproducirlo Para Ver De Que Se Trata Entonces Aquí Lo Lo Reproduzco A ver Si me Acuerdo De Que Era La Clase O Hasta Donde Nos Quedamos Cierto Lo De Las Guías Cierto Ya Habíamos Hablado De Los Conseguidos De Las Guías Cierto Son Básicas Pero Las Estructuras Matemáticas Y Bueno Este Video Es De Lo Que Vimos De Volumen Este Creo Que Es La Guía Tengo Que Mirar Mi Página La Que Yo Manejo Porque Todo Tiene Que Estar Como Coordinado Con Eso Que La Información Tiene Que Ser La Misma Tanto En La Página Como En El Blog Como En El Video Tiene Que Estar Todo Como En Un Lenguaje De La Procedencia Si Todo Tiene Esa Marca O Esa Imagen Corporativa En Que Sea Así Entonces Ah Iba A ver La Relación Que Tiene Que Tiene El Video Con La Explicación De Los Contenidos De De Las Actividades De Noveno Entonces Eso Es Lo Del Segundo Trimestre Porque Estábamos En Ese Desarrollo Cuando Pasó El Paso Pues Estábamos O sea Hemos Quedado En Pues Eso Fue Como Una Explicación De Lo Que Era Junio Julio Para Que Fueran Entregando Y Avanzando En Eso Para Que Es Como Una Visión Muy General Para Que Pudieran Poder Desarrollar Las Guías Que Han Publicado Hasta El Momento Entonces Ahí Estábamos Hablando De 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 La Guía De Mayo Entonces ¿Qué Puntos? El Uno El Dos Entonces Yo Ya Sé Qué Información Tiene Que Tener El Video ¿No? Aquí Entonces El Video Es Clase De Artística Aquí El Año Aunque Yo Lo Separo Para Que La Gente Sepa Que Es Una Fecha ¿Cierto? Y Que Este Es Pues La Hora Dos Minutos Y Los Segundos Unos Minutos Segundos Aquí ¿No? La Nación De La Reunión Pero Uno Pone ¿Cómo Lo Cómo Lo Estoy Manejando Yo Aquí Pongo Abrir Guía No Sé Que Guía Entonces Aquí Le Pongo La Marca Entonces Mayo Mayo Guía Marzo Abrir Mayo Guía Tres ¿Cierto? Y ¿Qué Puntos Se Desarrollaron? Entonces Me toca Seguir Viendo El Video A ver ¿Qué Puntos Se Desarrollaron? Se Está Hablando Un Poco De Las Tramas Puntos Uno Y Dos Sí Puntos Uno Y Dos Entonces Listo Me Voy Acá Y Bueno Puedo Copiar Esto ¿Cierto? Porque Por lo general Hay como Una Manera De Presentar Los Temas Indicaciones A Tener En Cuenta Por Hay Unos Errores Ahí Entonces Uno Cuando Están Cuando Los Vean Pues Los Va Corrigiendo En El Desarrollado Del Punto Uno Y Dos Sobre La Representación Del Volumen Digamos Aquí Del Volumen Y La Luminosidad ¿Cierto? El Volumen Y La Luminosidad Se Exploró La Técnica Un Error También Técnica La Tinta China Aquí Se Exploró La Técnica De Las Bueno También Se puede Hacer En Tinta China Pero Yo Lo Expliqué Fue En El Tablero De De Sombras A Partir De Tramas Y Si Tengo Una Duda De Ortografía Pues Busco Si Cuando Tenga Alguna Duda Pues Busca Uno Ahí Y Triangula Si Es Un Adjetivo Si Es Un Verbo O Si Es Un Nombre Un Nombre Obviamente Siempre Cuando Uno Está Editando Siempre Van A Errores Que Uno Los Ve Cuando Ya Publico Lo Mismo Que Cuando Uno Está Haciendo Textos Pasa Lo Mismo Uno Hasta Que No Lo Ve No Lo Le Con El Papel No Salen Los Errores A A veces Cuando Está Encima No Los Ve Y La Gente Que Está Al Lado Tampoco El Otro Editor Tampoco Entonces Se Corrige De Una Vez Esto Cierto De Aquí Estamos Usando De Base Y Continuamos Acá A Partir De Tramas En El Punto Uno En El Punto Uno Para Usar Con Micropunta O Tinta China Tinta China Tinta China No Con Tramas En El Punto Uno Con Micropunta Tinta China Todo Uno Coma Micropunta O Tinta China Punto También Bien La Luminosidad El Uso El Uso Del Difuminado Con Carboncillo Lápiz Lápiz Grafito Lápices De Grafito Si ustedes ven ahí sale rojito porque no tiene activado ese otro corrector Y Ya le va diciendo uno más o menos Bueno es que yo pongo plural porque a veces se usan varios Pero pongámosle el singular Pero pongámosle el singular Listo de grafito listo aquí ya YouTube me hizo comprobaciones ya lo subió ya hizo todo el proceso este entonces en esto me pide que foto yo quiero que escoja yo puedo coger una foto o puedo digo no es algo terrible igual yo siempre esco Bueno está la opción de escoger una de acá pero bueno dice no 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 aguanta ninguna todas con la boca abierta entonces también puedo usar una que que sea de Que la captura de acá Puedo decir bueno voy a coger Si voy a coger la de esta por ejemplo De esta pues voy a capturar La imagen que pues lo quiero si Y aquí bueno eso si lo guarda en el En el escritorio y aquí pues simplemente lo que hago es escogerlo Y lo puedo editar y todo pero bueno A veces Si es una marca mejor si es un producto si tengo que tener luz luminosidad Hacer como un set de fotografía para tomarle fotos a mis productos donde no salga la sombra de mi mano de mi cabeza con el celular Saber en que lugar yo pongo los bombillos en que lugar yo pongo el objeto para que no salgan sombras Para que no salgan brillos directos sino que salgan indirectos O sea que que la que las superficies no sirvan de espejo para ver entonces lo que está pasando detrás Que a veces pasa eso con con las superficies oscuras se vuelven como espejos Y yo digo bueno esta Supuestamente aquí ya sale esa imagen bueno no sale Digo bueno este video yo en donde en que lista de producción lo voy a poner Entonces yo por lo menos pongo acá sincrónica listo hecho Bueno contenido para niños si contenido para niños porque es para el colegio Y ustedes todavía son niños porque no han cumplido la mayoría de edad Y de todas maneras hay unas restricciones y pues youtube pregunta por eso no Que son contenidos pedagógicos Las etiquetas, las etiquetas es como lo que sirve para que los buscadores de los navegadores Lo pongan a usted en el servicio de búsqueda Por general esos están también esos son los mismos en todos los videos Entonces uno simplemente lo que hace es como aquí copiar Y luego aquí los pone aquí pegar Listo Idioma Porque como también tiene el servicio de traductor Entonces usted pone su idioma Porque si ustedes están viendo youtubers de Japón El grupito ese que está en Japón cierto Entonces le sale la traducción ahí mismo cierto Entonces listo Bueno esto yo pongo ninguna porque Fecha Fecha cuando fue el 8 de julio Jugar Bogotá Licencia La licencia de youtube es una licencia de derechos Cuando usted publica algo por lo general está afirmando que eso es suyo Es como hacer una declaración de derecho de autor Por lo general Unos tienen unas cláusulas que dicen que lo pueden Que cualquiera lo puede copiar y no le va a tener que dar plata Mejor dicho Que usted asume ahí Que usted asume el costo Pues usted lo está regalando Pues como en facebook Facebook cualquiera puede quitar su contenido Por eso la gente puede suplantar a la gente Y prácticamente que no pasa nada Es un delito mejor dicho Es un delito pero No se debe hacer Pero como los permisos están abiertos Entonces la gente lo Lo usa de una manera indebida Por decirlo de algún modo Obviamente con sus consecuencias penales Así también para que Que la vida de Lampa también pues tiene sus Recohuecos ¿no? Pero por lo general Ellos no tienen página de internet ni nada O son falsas ¿sí? Son de mentiras Y también el cuidado que hay que tener con eso ¿Cómo no dejarse estafar de clientes supuestamente Que también son estafadores? Entonces uno también tiene que hacer un trabajo de campo Un trabajo de investigación De quién es esa persona Así como cuando hacen Cuando mandan a lanzar el producto Lo mismo Entonces usted tiene sus pasos De comprobación Que usted no está Incumpliendo O pasándose una ley de derechos de autor O sea que los contenidos son suyos ¿Cierto? O que tiene los permisos Entonces aquí derechos de autor No se han encontrado problemas Y si usted se cuenta con problemas de eso Pues obviamente lo sanciona Y le pueden cerrar el canal Entonces por eso es la importancia De tener contenidos propios Porque si no son propios Pues le pueden cerrar el canal Y lo sancionan Lo sancionan en un mes Etcétera, etcétera, etcétera Porque no puede tener el lenguaje vulgar Bueno, muchas cosas que según el público Y según también la comunidad Hay comunidades para todo Esta comunidad es pública Es gratuita Entonces tiene ciertos lineamientos Que se deben respetar O si no se censura Así como en feo Uno dice el siguiente Aquí dice bueno Guardar como público ¿Cierto? Y configurar como este No inmediatamente ¿Cierto? Y bueno Y aquí ya va a salir Como va a salir el video ¿Cierto? Y usted ya dice Publicar Listo Usted ya lo publica Entonces ahí le dice Bueno, ya está publicado Esto Y ya cuando yo lo tengo publicado Pues No puedo ver ¿Cierto? No puedo ver Yo seré el primero ahí Bueno, una vista Le saldrá ahí Y me puedo poner like si quiero Y puedo hacer trampa Pero esa no es la idea La idea es que pues Hacerse autodice Y hacerse perfiles falsos Para tener hartos likes Hay gente que hace eso Para ganarse una medalla En una mano de cosas Etcétera, etcétera Bueno, ahí está el estreno En línea Por lo general los que están suscritos Pues lo ven en línea O lo pueden ver O les avisan Si tiene activo la notificación Lo importante aquí es esto Que aquí ya usted tiene su enlace Arriba Para empezar a trabajar En los contenidos Y bueno Y como nosotros estamos En esto Por lo general Esto se maneja Listo, yo ya lo tengo En YouTube Pero como lo que les digo En YouTube La gente puede entrar al canal ¿Cierto? Y lo que va a ver es Bueno, los videos Que uno ha subido ¿Cierto? Las listas de reproducciones Pero cuando Se componen los videos Que uno ha subido Entonces salen todos Todos, todos, todos Todos, todos Entonces no ven Todos revueltos Porque no tienen un orden Eso está en desorden Esos son los videos Que se han subido De las clases Entonces no hay un orden Si imagínese Si usted busca La explicación De un punto acá Pues No, esto sirve como Como Una carpeta De archivos Y de enlaces Para luego usted coger Estos videos Y el que le interesa Pues ahí si lo vincula Pues ahí si lo vincula A las otras plataformas Que estoy usando Entonces si ustedes Se dan cuenta El Gmail O Google Chrome Pues me dan la posibilidad De manejar varias Aplicaciones Que son de ellos Que son de su marca Esos son Desarrolladores De aplicaciones Unos que ya están Funcionando Otros que son Ensayos O que se están mejorando Y pues Uno lo que Lo que yo hago Es como Usar también Este blog El blog Ya Viene a ser Eh Y lo que les digo Uno puede tener Cuentas De varias cuentas Ustedes dicen Cada cuenta Pues va subiendo Los contenidos Que corresponden A cada cuenta Y yo le digo Como este era de noveno Pues aquí están Las publicaciones Ya De cada curso Como tal De lo que son Las Clases Sincrónicas Entonces Yo lo que hago Es bajar Bajar O sea que ustedes Van a buscar una clase Siempre está de últimas Yo no la pongo Primera Sino que yo la pongo Abajo Primera es como Las primeras clases O sea que hay gente Empieza a mirar todas No, no, no Busquen la Busquen la que necesitan Y aquí Como yo ya lo subí En mi canal Y entonces está como En la misma línea Pues simplemente tengo que Ir aquí a video YouTube Y aquí ya me tiene que salir El último video Que yo puse Tres clic Selecciono Y pues Yo no pongo ahí Nada Si debería como poner Después que a veces El tiempo no da Y ustedes se dan cuenta Para cada video Que uno tiene que hacer Y que uno quiera Que los que no tienen Corredo activo Pues no No activaron el correo institucional Y lo puedan ver En otro lado Que es la página Pues es un proceso Que se demora Su tiempo Es por eso Es que uno no puede Estarlo actualizando Todo el tiempo Porque realmente pues Se va a tiempo Si nomás aquí Nos conectamos hablando Ya va una hora ahí Claro que estamos explicando Pero Pero Si prácticamente se va El tiempo Volando Pero aquí ya queda Nuestro video Toca actualizar Cierto Pongo actualizar Y no tengo necesidad De meterme al Wix Porque el Wix Lo que tiene Es un enlace Que me envía Al blog Entonces la vez pasada Habíamos visto Como Hacíamos un Wix Cierto No Entonces Podemos Verificar Para verificar Que esté funcionando Esto bien Pues me voy De acá Donde es que Donde es que está la página Aquí creo que está No Acá está Entonces me voy a la página Que yo tengo Pues de ustedes A ustedes A Pepito Pérez Cierto Y pues me voy A aprender En casa Cierto Clases Clases sincrónicas Cierto Y busco pues La de mi grado Bueno la de grado Que subí O bueno el artículo Que subí Subí las uñas Punto diamantes Si estoy Si tengo una peluquería Pues bueno Llegaron las uñas Liberen a Britney Punto diamantes No sé Y Y pues Aquí miro a ver Si Si se quedó bien Bueno eso es lo que va a ver Prácticamente la gente Y usted puede decir Ah si aquí está Usted dice bueno Aquí está Si Aquí está en el tren En relación Una a la otra Si Como es que usted Está dibujando Pues nada que interesante Le va a poner like Me voy a suscribir Bueno Ahí es donde la gente Ve sus productos Y ahí es donde Empieza un poco a Moverse un poco La cosa Empresarial O uno tiene ese sueño ¿No? En mi época Pues eso Todo esto no estaba así Volando Entonces tener un blog Era la gran cosa Y uno decía Pues si Si yo tengo acceso al internet Pago el internet Y me meto a Facebook Y tengo hartos amigos Entonces la cosa va A funcionar Pero luego ahora Eso se volvió normal Entonces cualquiera tiene Entonces ese sueño Como que uno dice No Si puede ser Pero es una oportunidad Pero si uno no Entra a mejorar Sus ofertas O sus contenidos Pues está entrando Es en la competencia Y en ser competitivo Es como las empresas Pero también es el El cuento capitalista Que le dice No, tú puedes ser tu Tu gerente Tu propia empresa Y uno dice Pues si se puede Y uno dice Pues si Pero es un sueño Americano No quiere decir que Todos los que salen Estados Unidos Van a salir en Hollywood Lo que bueno El primer paso Es llegar allá Y bueno Todo lo que toca hacer Para lograr Subir de peldaños En esta pirámide Que es la sociedad ¿No? Donde muy poco Están arriba Y los que están abajo Están manteniendo A los de arriba Entonces Existe Lo más importante Es que hay herramientas Que antes En mi época No existían Ahora están ahí A un clic El punto es ¿Quién ve mis publicaciones En Facebook? ¿Qué es lo que está viendo La gente en Facebook? Porque la gente Le hace más likes A un meme De Iván Duque O lo que sea O un meme grosero Que a lo que hace el amigo Eso es como una cosa O no sé si es solo en Colombia Pero es una cosa del ser humano Que el Facebook sirve Es como para echar chisme Obviamente hay gente Que hace negocios Entonces cuando menos Usted recibe solicitudes De amistad Y resulta que Es que es Haciendo una pirámide De que Si quieres ganar dinero Y uno no Pues Entonces también Uno tiene que filtrar Esa red social Que uno tiene Bueno Eso desde 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 YouTube ¿Si? Pero ahora Entonces Si me puedo Desconectar Porque ya expliqué Lo de subir eso Entonces me voy a conectar En la línea Porque si yo sigo acá Pues me sigue facturando Los datos Entonces me Me quedo sin datos Para subir los otros videos Que es más rápido Que subirlo por línea Líneas Eternity Yo no lo puedo usar En el computador Entonces Debido a eso pues Me desconecto Y Y desconecto aquí pues Eh Y Compartir datos Pues también tengo que Desactivarlo acá En el celular ¿Para qué? Para que no me siga marcando Pues ahí Mis datos ¿Cierto? Y apenas llevamos Una hora de clase Según esto Bueno Ahí está grabando Si miramos Voy a sacar otra lista De asistencia Quería Pues también Después de haber hecho esto Pues tengo ahí El otro video Y lo que vamos a hacer Ahora es Voy a conectar Desde Desde También desde el celular ¿Listo? ¿Para qué? Para poderme desconectar De la línea De Del computador Y desde el celular Vemos un poco Eh Edición de De Imágenes Y de videos De pronto Si Como para Antes de subir los contenidos Pues tenemos que trabajar Un poco En cómo Cómo vamos a hacer Esos Contenidos Obviamente muchos contenidos Podrán estar en la red Pero lo que les comento A veces eh Los derechos de autor Pueden jugarle En contra Sobre todo si usted Está ofreciendo productos Y Y Y Y por lo general Las empresas tienen que Tener un non plus ultra ¿Cierto? Que es como Algo que no ofrecen las otras Y lo Y lo que todas las empresas Procuran tener Es su propia Sus propios contenidos Originales Que todo Sea hecho por Ellos mismos Por eso ustedes ven Que las campañas de Coca-Cola Pues tienen que contratar Una Una agencia de publicidad La agencia de publicidad Hace casting Hace Como un guion De 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 la propaganda Imagino que ustedes En ese sentido pues Si quieren hacer una propaganda Porque Había un punto que decía Bueno usted que haría en su comunidad En el área que escogió Si Con sus amigos que van a estar en el mismo área Que van a organizar entre ustedes Entonces Vamos a hacer una convocatoria de arte Entonces Pues tiene que haber como un videoclip Que invita Tiene que haber como una publicidad Que va a hacer en la zona Y pues Obviamente uno parte del dibujo De la bitácora De las planchas Como una Como una lluvia de ideas Que uno va a llevar Al equipo creativo De la agencia de publicidad Por decirlo así O de la empresa Entonces cuando Hay una Una reunión de De la junta de directores Por decirlo de algún modo Cuando ustedes jugaban La vida también es un juego Cuando uno era niño Y jugaba a la empresa Es lo mismo Entonces se reunirán ahí Por teams Entonces bueno Pero tienen que llevar Algo Lo que yo les decía Ustedes pueden estar Usando la Trabajando en equipo Pero tienen que haber Ya tienen que haberlo informado No es que Confiaron el trabajo del otro Sin el permiso del otro Y simplemente Están robándole El trabajo al otro Y pues ahí no es Y yo digo Ustedes pueden estar Trabajando en grupo Pero lo primero que tienen que hacer Es que Haberme ha avisado Y eso fue como El del primer trimestre Lo segundo es Que así trabajan en grupo Y trabajan en el mismo tema Cada uno tiene que llevar Su propuesta Su dibujo Y de esos dos y tres dibujos Pues escogen uno No es que No fulanito hizo esto Y todo lo hizo fulanito Porque es que eso es una empresa Cada quien tiene que hacer Su aporte Y se debate Y se Y se debate Y se dialoga De los pros y los contras De cada una de las propuestas No se trata Es que fulanito Está de pelea conmigo Y entonces usted ¿Qué hace aquí? Lárguese ¿Sí? No, porque no es que El trabajo ustedes Si empezaron con un grupo Tienen que terminar con el grupo Porque es parte De la formación De la formación Que tienen que tener las personas Una cosa es que se lo aguanten en la casa O se lo aguanten en la casa Porque es el hijo Pero ya cuando usted sale de su casa Usted ya sale es A hacer un Unos grupos de De trabajo ¿No? Que son como unas segundas familias Que con las que usted se interactúa A diario Y con los que usted va a desarrollar Sus proyectos Y si usted le embarra Con sus proyectos Pues se cierra una puerta Se acaba ese círculo Y pierde todo el trabajo Y todo el dinero Y toda una parte de su vida Que se había dedicado a eso Porque la sociedad es así O si usted incumplió una norma De la Junta Ustedes tendrán sus normas ¿Cierto? Pero no es la norma De mejor dicho Bueno, entonces yo llevo las papas El maíz pila Yo llevo la gaseosa Y entonces pongámonos a ver Netflix Pues Y entonces, bueno ¿Y si trabajaron? Sí, sí, claro Muchas gracias por todo Cuando menos Oye, ¿por qué perdieron la artística? Ay, es que Estamos haciendo Nos quedamos en el trabajo de campo Nos quedamos viendo películas Pues Está bien uno mirar eso Pues también La parte de la creatividad Es hacer las cosas Uno no se puede quedar Solo investigando Sino que llega al punto de acción Entonces Lo importante es Que Que se comuniquen Y bueno El trabajo socioemocional Que es así Ustedes están trabajando solos Porque yo Yo he leído esas Estas respuestas Y de sus fortalezas En ética, ¿no? Fortalezas y debilidades No trato con ustedes de once Pero uno ve Que me imagino que Más de uno está también así No es que yo En grupos Yo no puedo trabajar Si yo trabajo bienes solo Y es que Y uno dice Bueno ¿Cómo van a hacer? Si es que no tienen Su propia empresa Eso no puede decir el hijo De Ardila Lule O por allá El hijo de Santo Domingo Y ni eso ¿Si? Porque ahora Todas relaciones sociales El mismo señor de Google Dice que Que vale más Las relaciones sociales Y lo emocional Que Los conocimientos Claro que ese es un sofismo ¿Por qué? Porque Uno está Incrustado En la sociedad El capitalismo Tiene una mentalidad Supuestamente individualista Pero el individualismo De nada Serviría Si no tuviera A los demás Allá arrodillados Por su fama Su dinero Y su poder O sea El individualismo ermitaño Pues no sirve para nada En el capitalismo Porque es un ermitaño Que no existe Entonces Ese individualismo Que nos venden a nosotros Es no Yo, 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 yo O el Facebook Yo me doy like Y yo soy el mejor Y yo Y tengo muchos amigos Carreta Una cárcel ahí Cibernética Con unas Con unas cosas Que pueden funcionar O no Porque eso también Funciona Con algoritmos Y también funciona con Eh ¿Con qué? Con Suscripciones Hay gente que paga Y entonces le llega La información De una Hay gente que es gratis Entonces le llegan Los que le hicieron Reacciones A su última publicación Que son siempre Los mismos cinco Si ustedes se dan cuenta Entonces lo van encasillando Lo van incrustando En un patio De la cárcel virtual Entonces dice Ah, este es reguetonero Y este debe estar aquí Tra, ta, ta, ta Y este es el círculo Y ahí no sale A no ser que usted Busque, investigue Y vaya Y busca Si Busca, encuentra Entonces usted está esperando Como la reacción De la aplicación Le va a Lo va a encerrar ahí En un pequeño espacio Que puede tener mil 500 amigos Pero realmente Interactúa con Con los que Siempre le hacen Like O sea, los 1500 amigos Usted publica algo Y no todos le hacen Like Así de sencillo Y Facebook no le da prioridad A usted porque usted no está pagando Entonces lo limita A una interacción De bits De tantos bits El mínimo Sí Le ponía un tope Acá Sí A no ser que Mejorice usted Y usted Arraste clientes Para negocios Porque eso se volvió Una cosa de negocio Bueno, en fin Me iba a unir desde acá Cierto Entonces Voy a conectarme Desde Aquí Para poder Vamos a ver Yo instalé esto Pero entonces Artística Entonces aquí Me voy a unir Bueno, voy a transferir a este disco Bueno, me voy a transferir aquí O sea que De allá me salí Sí Y Bueno, voy a hacer una prueba acá Igual En la clase Pues estaba Estaba explicando un poco Lo de Lo de usar esta aplicación Entonces Como me tocó Conectarme desde el celular Para que no Se me cancelara El software Porque Cuando está uno en internet No se puede usar Entonces No me di cuenta Que está el audio Apagado Y pues Me tocó Me tocó volverlo a hacer Y pues Vamos a proceder A A explicar Lo que es La edición de video Aprovechando para Grabar El audio Por separado Y también De una vez Miramos Como también Podemos Importar audio Con imágenes ¿Listo? Entonces Los editores Que estamos usando Para esto Son De la casa Matriz De la empresa De Adobe Los mismos De Adobe El Reader Y pues Miramos De que se trata Obviamente Pues Yo les había comentado Que Que abrimos Como un nuevo proyecto ¿Cierto? Y que ahí Toca uno Ponerle el título De una vez A los proyectos Y ubicarlo En la carpeta Correspondiente Entonces Vamos a Ubicar Esa carpeta Primero que todo Antes de ponerle el nombre Vamos a identificar La carpeta Que vamos a utilizar Bueno Eh Estamos en Y vamos a usar Estamos en Vamos a hacer de cuenta Que es otro video Si Vamos a hacer de cuenta Que es otro video Entonces Eh Nos vamos a Premiere ¿Cierto? Estamos aquí Que se hizo 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 Premiere Ahí estábamos acá Entonces Poníamos Eh Noveno grado ¿Cierto? Eh Prueba Dos Clase Virtual Si Como para diferenciar Lo del que ya hice Igual ese Ya lo publique En la explicación Eh Lo había como Cuadrado Y ya lo había Randeviado Entonces Ya está publicado Ya está subido Pero Vamos a hacer de cuenta Que no Entonces Eh Para ubicar Es La carpeta Correspondiente Nos Metemos a las subcarpetas De Por subcarpetas Decíamos que En videos ¿Cierto? Digo En En Encuentros Sincrónicos Y aquí Nos metemos a videos ¿Cierto? Que son videos Asincrónicos Por decirlo de algún modo Y aquí Estamos En este Y realmente Es El de Ética Este es Es Aquí La clase de Ética Y aquí Estaba La carpeta Ya hecha Pero bueno Aquí el hijo Es Sacar la misma carpeta Para hacer Esta prueba Y vamos a usar Y vamos a usar Eh Vamos a hacer de cuenta Que vamos a volver a hacer Este ¿No? Bueno Eh Si vamos a hacer este Entonces Es como si Buscáramos Noveno ¿Cierto? Pero Decíamos que tenemos que ubicar Esa carpeta En Una carpeta específica De videos Entonces Estamos en los Encuentros Sincrónicos En los encuentros Sincrónicos Abrimos acá Y aquí Hay una carpeta Que es de videos Para editar los videos Que Se publican De manera Asincrónica O sea que no son De la clase virtual Por ejemplo Por ejemplo Es Eh Este video Pues es de De ese De esos casos Que hay que editarlo Pues porque tuvo unos errores Entonces En el directo ¿No? Obviamente cuando estamos Eh Usando aplicaciones nuevas Probablemente Nos 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 ocurran accidentes Y pues Si Editamos Los videos Eh Se puede corregir Ese Ese error Del momento Para los que lo ven De manera Asincrónica ¿Cierto? Eh Y decíamos que En videos Hacíamos una carpeta Pues Subcarpetas En este sentido Pues Son los videos De toda la colegio Y para cada Grado Pues se hace como Una carpeta Donde se van a ir Eh Publicando Eh Las Los videos Ya Editados ¿Cierto? Y pues Aquí teníamos Eh La clase Aquí ya está Hecho ¿Cierto? Porque ustedes ven Aquí está La publicación De La clase Pero Eh Cierto ¿Cierto? Y Eh Pongo Aceptar No muevo Estas especificaciones Porque eso es Para Eh Para casos Donde A veces Nos toca Cambiar El formato Porque según Eh El trabajo Que hagamos De manera Profesional Nos toca cambiar A veces El formato ¿Cierto? Si es para Una página web Si es para Una proyección En televisión Si es para Cine ¿Cierto? O si es para La red ¿Cierto? O si es para Un 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 CD room O si es para Bueno Para muchas cosas Porque Lo audiovisual También se usa En videojuegos Se usa Muchas cosas Pero Como nosotros Simplemente Vamos a aprender Lo básico Pues esto No lo movemos Si lo movemos Pues se queda Configurado Así Generalmente Lo necesitamos Es para Una publicación Simplemente Tenemos que Arreglar Unas cosas Muy sencillas Les ponemos Aceptar Y por lo general Cuando estamos Aquí Uno importa Los archivos Y El programa Se configura Con el archivo Que uno va a importar Y esa es La configuración Que guarda O que se queda Entonces Buscamos Los archivos Que voy a subir Aquí ¿Cierto? Que decíamos Que están En donde Aquí En 15 No Aquí no están Los dos Están Es En el archivo de Encuentro Encuentro 순crónico ¿Cierto? Y Simplemente Están Los vídeos Sincronicos Hay una carpeta Que es de los archivos Que uno va descargando Y si ustedes ven Hay dos Archivos Que están Grabados El mismo día Pero tiene una diferencia De media De hora Y pues ese fue Pero yo Me desconecté pensando que la clase ya se había acabado y pues no, el horario se había cambiado entonces luego me acordé y luego me volví a conectar pero muchos ya no se volvieron a conectar entonces por eso estamos editando esto, ¿cierto? para que quede un solo video para subir y no tener que subir dos y estos obviamente puedo verificar entonces los abro por si las mostres para ver si es que si es y si ahí está el de ética, ¿cierto? este es uno y este es el otro a veces toca abrirlos para verificar y no perder como tiempo ahí, entonces perfecto cuando ya verifico entonces ahí si los subo, los selecciono, ¿cierto? y los arrastro acá, que es como es como la carpeta de elementos con los que voy a trabajar en la edición, ¿cierto? ya cuando los subo, arrastro el primero, ¿cierto? lo arrastro a la línea del tiempo y aquí ya me está generando el proyecto, ¿cierto? y el segundo track pues también lo arrastro, ¿cierto? entonces aquí ya tengo la línea del tiempo dos archivos y busco donde recortar para editar, ¿cierto? y el segundo track un poquito acá el volumen, ahí está y en esto pues tenemos esta línea que nos hace descomprimir o descomprimir los archivos en la línea del tiempo, cuando uno va a editar detalles pues aumenta, y cuando quiere ver en general, seleccionar toda la torta, pues ahí lo disminuye, y según la sección, si es todo, si es una pequeña sección, no es todo, ¿cierto?, y los despido porque el número final tiene la clase, entonces aquí, cuando los despedí, entonces selecciono este archivo y lo recorto aquí, y luego aquí procedo a hacer el empalma. Bueno, por ejemplo ahí, lo bueno de editar es que a veces uno ahorra tiempo, sino que la edición se consumó mucho tiempo y rendería, a veces unos tiempos de producción, y cuando son clases, pues no se amerita, porque no es muy estético que elegíamos eso, pues no es práctico. Yo podía recortar acá, como el año pasado, ustedes se acuerdan los tutoriales que hacía, yo explicaba yo las planchas, pues las planchas demoraba uno mucho haciéndolas, y a veces uno recortaba partes y se aceleraba para que la gente viera el proceso rápido, porque si no se quedan tres horas ahí viéndolo. Había gente que sí quería ver todo, pero como uno sabe que tienen que hacer varios trabajos, y a veces son tantos videos que ver todos como muy jartos, está uno hablando de todo, regañándolos, de pronto llamándolos la atención, entonces a veces esas cosas no son necesarias, porque necesitamos de los procesos. Pero, como son clases, no hay tiempo para editar todas las clases, así de sencillo. Y bueno, y aquí terminaba el track. Bueno, con lo que no se hace, lo que se debe, muy bien. Sí, ya sé. Bueno, entonces ahí se acaba la clase, ya me están llamando la atención. Voy a tener la grabación y bueno, voy a tomar una última asistencia más. Y listo, entonces cuando ya tengo, pues, el video aquí no me va a desgastar tanto, porque simplemente unir un, hacer un chorizo completo de los dos, de los dos tracks, ¿cierto? Pues está el chorizo con la tira de chorizos, ¿cierto? Se le dice así, porque por lo general cuando es un cortometraje, tiene muchos videos y tiene muchos elementos, entonces están muy divididos y pues tiene secciones diferentes. Selecciono todo, ¿cierto? Y me voy a archivo. Obviamente primero guardo, ¿cierto? Y ahí sí, vuelvo y selecciono, ¿cierto? Me voy a archivo y me voy a exportar. Exportar medios. Y, pues, por lo general uno tiene que usar una configuración determinada cuando está haciendo eso. La resolución y poderlo ver en una pantalla grande también. Entonces, velocidad de fotogramas. Me voy a parte de videos y pongo, hacer coincidir con el origen, ¿cierto? Velocidad de fotogramas. Aquí tengo que poner 59.9. Entonces, si no se deja cambiar, entonces pongo aquí 59.9. Si no, acá está. Aspecto del pixel cuadrado. Si ahí está bien. Procesar a la máxima profundidad. Pues no lo voy a hacer porque yo estoy hablando y no se necesita que haya mucho detalle. Diferente a cuando uno está dibujando. Perci principal, nivel 4.2. Ahí está bien. Esto de colores no lo toco. Administrar volumen del color de pantalla tampoco lo toco. Calificación de velocidad en dos fases. Velocidad de destino lo pongo en el VR. Velocidad de destino y velocidad máxima, ¿cierto? Simplemente aquí lo pongo en dos fases y... De 10 a 15. De aquí 10 y aquí 15. ¿Listo? ¿Listo? Pues va a salir el proyecto en la carpeta donde yo les mostré. ¿Cierto? Eso es más que todo lo que se trata de esto, ¿sí? Pero como estamos grabando, vamos a aprovechar. Bueno, voy a cancelar aquí porque realmente eso ya se hizo. Pero bueno, les mostré como el procedimiento para randerear o editar y luego randerear. Algo muy sencillo como recortar o empalmar dos videos. ¿Listo? Entonces aquí pongo cancelar, ¿cierto? Y aquí me salgo. Salgo de Premiere. Y... Y como estoy grabando esto. Lo que voy a hacer es... Nada. Mostrarles el video que se sacó, ¿cierto? Cuando se randerea, pues ya sale el video. Entonces buscamos en donde guardamos la carpeta, ¿cierto? Secretaría de Educación 2020, ¿cierto? No, es 2021. O sea, que me quiero que es aquí. Eh... Encuentros sincrónicos. ¿Cierto? Y... Segundo trimestre, ¿cierto? Ah, no. En videos donde habíamos dicho que iban a quedar guardados. 9 de 1, Ética. Y pues aquí quedo. Entonces uno hace clic. Y pues aquí ya quedó el video completo. Quedó ya de 52. ¿Sí? Pues ahí ya está. Listo para poderlo subir a YouTube. Que eso lo hicimos ya esta tarde. ¿Cierto? Eh... Como estoy editando, pues aquí, cuando yo estoy haciendo eso, en lo que estoy grabando, lo que hago luego es poner stop y guardarlo en un sitio. En la misma carpeta donde estaba editando lo de 11. Porque realmente esto es para la clase de 11, ¿cierto? Y... Y luego entonces yo subo eso al... Al editor. Bueno. Entonces, eh... Pues nada. ¿Qué? Ay, tenía el micrófono apagado, miren. O sea que no escucharon nada. Bueno. Grave de esa situación. Bueno, me tocaría... Eh... Me tocaría volver a grabar el sonido. En el mismo programa que... Estaba mostrándoles. Pues nada. Si no tenía... En activo el micrófono que, bueno... Como hasta ahorita estaba usando el... Teams en el celular, pues... No me di cuenta. Yo no estaba preocupado por la cámara. Pues la verdad estaba... No me di cuenta que tocaba activarlos. Uno va a hacer el permiso cuando va a abrir el... El Teams. Entonces pensé que con eso ya era suficiente. Pero bueno. Como estamos aprendiendo... Eh... A editar, pues... Me va a tocar editar este video de hoy. Que acabamos de hacer. Igual... Lo que les digo... En el de Teams... Va a salir... Sin audio. Pero... Lo que les digo... ¿Esto es para qué? Para corregir errores de... ¿De qué? De... De comunicación. Eso puede pasar. Lo que hice... Si se dieron cuenta... Lo que hice fue como... Subir el archivo... Subir los dos archivos... Como las especificaciones técnicas... Que debe tener ese video al final. De resto, simplemente lo que hice fue... Recortar como la entrada y la salida... De los dos tiempos de... De grabación que quedaron separados. Y ya. O sea... Realmente, pues... Esas fueron como las explicaciones. Pero... Eh... Bueno... Le voy a poner audio a esa parte... Para que... Para que quede bien. ¿Sí? Lo malo de... De hacer postproducción... Es que... Se demora mucho en... En renderizar. Lo que estaba diciendo... Los ahorita... Es que cuando uno pone a renderizar esto... Ya... Le ponen las especificaciones de salida... Pues empieza a tomar fotograma por fotograma... Y eso se puede demorar como unas... Que unas seis horas. O sea... Si uno lo quiere con... Con calidad 1A y todo eso. ¿Sí? Pero bueno... Como la cosa es de premura... Pues yo creo que lo voy a cancelar ahorita... Y... Porque ahorita tengo la otra clase... Entonces mismo. Y pues ustedes... Con ustedes ya tengo las... 3 y 49... Lo que pasa es que yo no escuché el comentario... Pero lo debí haber escuchado. Porque ustedes me dijeron... Ustedes me dijeron... Profe, no sé qué... Pero me llegó por otro lado. Entonces también yo estoy como conociendo esto... Las notificaciones... Porque yo no veo el chat. Pero si me llega es como un mensaje... De... Entonces uno piensa que es un mensaje de... De otra aplicación del celular... Les esperen a ver... Miren... Y sí, aquí está la cámara... Pero también hay otra... Otra pantallita que está... El chat... Claro... Empezamos a... Buenas tardes... No se escucha... No se escucha... Y profe... Tiene el micrófono apagado... Y miren... Yo me di cuenta cuando... Pues al final... O sea que duramos... Sin escuchar... Desde las 3... Mejor dicho... Una hora... Una hora sin sonido... Pero bueno... Ahí sí lo siento mucho... Me toca a ver si... Pues le pongo sonido a esa parte... Bueno... No siendo más... Pues... Eh... Agradecerles... Ah no... Esperen un momento... Todavía no... Me toca sacar... La asistencia... Entonces... Esperen un momento... Esperen un momento... Todavía no se vayan... Me toca sacar la asistencia... Lo que voy a hacer es salirme del programa... Para volverme a conectarme... A... Eh... A Internet... Entonces... Cancelé... Cancelar... Cancelé la exportación... Y no pasa nada... Pues me toca volver a hacer el ejercicio... Pues salgo de Premiere... Y el logo tiene que desaparecer de ahí... Y yo digo... Bueno... Ahí sí ya me puedo volver a conectar... Y no me genera conflicto acá... Pues... Esperen un momento... Y ya me puedo conectar aquí... Listo... Esperen un momento... Y... Y saco la lista desde acá... A ver... Y voy a... Colgar aquí... A ver... Cómo es que... La cosa es aquí... Lo que hago es... Volverme a reunir... A ver... A ver... Listo... Bueno... Ya me salí el otro... Entonces... Ahora sí vuelvo a sacar... Es la asistencia... Que pena... Con el micrófono... No me di cuenta... Entonces simplemente... Pues... Que hago... Cojo ese... El video de hoy... La grabación de hoy... La subo ahí a ese programa... Y la parte en que quedó sin sonido... Pues... Cojo la pista del sonido... Que yo les había señalado... Si es que se dio cuenta... Uno puede grabar en las pistas del sonido... Hacer un... Como una... Un voz en off... Y en esa parte... Pues repito lo que no se escuchó... Y lo publico... Pero cada edición... Por... Posproducción de este tipo de cosas... Pues lo que pasa es que es... Más tiempo... Lo ideal es que todo salga de una... Unas clases no... No amerita... Dedicarle tanto... Tantatizaje... Bueno... Descargar la lista... Listo... Y aquí pues... Voy a tener la grabación... Y... Les dejo esos siete minutos... Para que hagan la tarea de la clase siguiente...